Y después tenemos el anuncio lanzamiento, ya empezamos a ver reseñas en línea de un teléfono nuevo por parte de Google, el Pixel 5a Y el Pixel 5a 5g, por más confuso que suene eso Pero este es el teléfono, Pixel ha hecho esto ya varios años donde tienen su dispositivo principal Como fue el año pasado con el Pixel 4, Pixel 5 Y después tienen la versión económica que siempre sale como un año después del original En este caso, pues el año pasado salió el Pixel 5 Y ahorita, justo antes del anuncio del Pixel 6, tenemos el Pixel 5a como una opción económica Y típicamente estos teléfonos han tenido mucho hype por lo barato que son y la calidad de cámara que tienen Google hace un muy buen trabajo con sus cámaras Los teléfonos de Pixel son reconocidos por tener una de las mejores cámaras en la industria Y no es la excepción aquí con el Pixel 5a Pero se ve casi igual al pasado, que es lo curioso El pasado modelo económico fue el 4a 5g Y se ve exactamente igual, cambió un poquito el tono de color Solamente lo ofrecen en un tono de color que es este negro Y cambió un poquito el hardware del teléfono No fue así nada más como que puro cambio por adentro Sino la pantalla está .1 pulgadas más grande En vez de ser 6.2, sube a 6.3 la pantalla Y está hecho ahora la estructura de metal Donde antes estaba hecha de un polycarbonate Básicamente una manera fancy de decir plástico Ahora está hecho con una base de metal Aunque está cubierto con ese plastiquito suave que caracteriza los píxeles Y cambió de Gorilla Glass 3 a Gorilla Glass 6 también Entonces el vidrio que están utilizando es mucho más resistente En cuanto a otras mejoras que tenemos por acá Ahora es resistente al agua Entonces ya es IP67 Por lo que te preocupas un poquito menos Si es que tu píxel se te llega a mojar en la lluvia o algo Pero yo creo que de lo que más se ha estado hablando es la batería La batería creció muchísimo Y esto es algo que a mí me encanta ver en teléfonos Tenemos por acá la información de la batería Tenía antes 3885 miliamperes Como podemos ver aquí en el artículo El 5A ahora tiene 4680 miliamperes O sea subió casi 1000 miliamperes Eso es un 25-30% más batería Que es algo significante en cuanto a capacidad Entonces eso ayuda a hacer un poquito más No sé, un poquito más atractivo esta propuesta del píxel Pero eso es básicamente todo Todo lo demás es igual Curiosamente es exactamente el mismo procesador que el año pasado Exactamente el mismo RAM que el año pasado Exactamente las mismas cámaras que el año pasado Fueron nada más esos detalles que cambiaron Pero sé que hay muchos fans de los píxel Que van a estar contentos con esta actualización 450 dólares A mí se me hace una muy buena oferta Por parte de Google Está por ahí también el OnePlus Nord El iPhone SE Que también está por ese precio 450 dólares Y ese tipo Los Samsung ¿Cómo se llaman? Los A50 A51 Ese tipo de teléfonos Que son como la gama media Es una propuesta bien interesante ¿Tú opinas algo del píxel? Pues no En realidad no tengo mucha opinión Tú sabes que ya lo he dicho antes No soy muy usuario de Más bien no soy usuario de Android Pero siempre me han gustado los teléfonos de píxel O sea de Google Entonces digo no es la excepción Yo creo que a la gente que los usa Pues va a ser un buen update Digo Como tú dices está en un buen rango de precio también Y tiene características nuevas Yo creo que Pues la gente que piense cambiar un teléfono Es una buena opción definitivamente ¿no? Sí exactamente Y es este Yo siempre lo he dicho Para mí el píxel es como el iPhone de Android Sí Porque lo hace La misma empresa hace hardware, software Tiene el Android más puro Sin tantas capas De que luego Ya sabes Compras tu OnePlus O tu Oppo O tu Huawei O lo que quieras Y viene con puros anuncios de Telcel Y de otras Eso es lo que a mí no me Lo puedes cambiar Y personalizar y todo Pero me encanta la experiencia Un poquito más minimalista Por el lado de píxel Desafortunadamente No los venden en México Si quieres uno Lo tienes que pedir de Estados Unidos Sí funciona Yo tengo un amigo Que utiliza el píxel Hasta la fecha Es fan Tuvo el píxel 2 Ahorita tiene el 4 creo Y sí funcionan Si te traes uno de Estados Unidos O lo compras en internet O algo Le pones tu chip Y debe funcionar sin problemas Y ahora tenemos esta opción nueva El píxel 5A Si les interesa Búsquenlo Se ve como una muy buena propuesta Por parte de Google Y más al rato Como en octubre Deberíamos ya tener El anuncio de los píxel 6 Que esos van a estar Bien bien interesantes Porque van a ser los primeros píxel Con procesador de Google Chau Chau